¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y bueno, es tu turno ahora, Cáncer. Cáncer, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estén gozando de mucha salud, por sobre todas las cosas. Aquí vengo yo nuevamente para darte tu predicción. Futuro inmediato en el amor. Vamos a sacarte una cartita. Primero, Cáncer. Vamos a ver cuáles son esas energías que vas a estar enfrentando. Ya, inmediatamente. Horas, días, semanas. ¿Verdad? Es futuro inmediato en el amor. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Cáncer. El loco. Te lanzas a lo desconocido. Hay algo nuevo ahí que ha entrado a tu vida o que está entrando o que va a entrar. Ok, y es algo que te va a causar mucho exámen. También vas a estar perdiendo la cabeza por eso. Y te vas a lanzar, te vas a lanzar algo nuevo. Y vamos a ver, vamos a ver ahora cómo te va en la tirada. Vamos a ver, puede ser algo nuevo con alguien de tu pasado. ¿Por qué? Judy, ¿por qué puede ser bueno? Porque es algo nuevo. Hay personas que vienen a nuestras vidas después de un tiempo. Vienen con un corazón cambiado. Vienen con otra, una nueva perspectiva, una nueva manera de dar, ¿verdad? Y de resolver y de comportarse. Y bueno, es un nuevo comienzo. Tal vez te lanzas o tal vez alguien nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos den esa respuesta a nuestras preguntas. Y que todo salga donde deba de salir. Las cartas que salgan en la posición exacta. Para que ustedes reciban ese mensaje exacto. Esta predicción de futuro inmediato que tanto ayuda a todos ustedes. Esto lo seguimos haciendo porque ustedes lo piden. ¿Ok? Ustedes son los que piden estos futuros inmediatos, semanal, días, semanas. ¿Verdad? Que se hacen todos los fines de semana. Para que ustedes tengan una idea de cómo las cosas se van moviendo en tu relación. Vamos a ver para ti, cáncer, con mucho cariño. Estas son tus cartas. Vamos a ver. Bueno, aquí te sale el Papa. ¿Verdad? Lo que quiere decir es que estás tratando una relación. Para mí, el Papa es una relación que te fortalece. Una relación que te suma. Una relación que tú has sentido algo ahí. Que hay una conexión muy bonita. Es un nuevo comienzo. Hay un signo tierra aquí muy fuerte para ti. Puede ser un signo fuego también. ¿Ok? Vienen avances en la relación. Vienen encuentros. Vienen... A mí me muestra mucho que puede ser también personas de afuera. Recuérdense que no podemos dejar de dar ese valor al loco. Pueden ser viajes, encuentros. Personas que están distantes. Y al salir del carro aquí, puede ser que hayan viajes, hayan encuentros. Y confirme, es un signo fuego muy fuerte para ti. Es una relación que requiere, ¿ok? Requiere mucho trabajo. Es mucho... Pueden estar lejos, situaciones ahí. Que tú sientas que tal vez es mucho. Pero mira, la recompensa vale la pena. Porque te trae alegría. El sol trae luz. Trae un nuevo renacer. Trae una nueva esperanza. Trae una nueva oportunidad para ti. ¿Verdad? Sea con alguien nuevo o con alguien viejo. Viejo es de otro tu ex. Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que alguien que ha rectificado. Puede ser alguien de tu pasado que vuelve con un corazón nuevo. Pero también puede ser un nuevo comienzo con alguien en un signo tierra. Puede ser su sol o un ascendente. Porque acuérdense que las asas también son nuevos comienzos. Pero no podemos, como ya le expliqué, puede ser que esta persona venga nueva, venga cambiado. Claro, claro. Nadie cambia a nadie. Oye, pero una persona puede tomar decisiones para cambiar. Ok, cáncer. Puede cambiar. Claro que sí. Una persona puede decir, esto me interesa mucho. Yo no puedo estar sin esta persona. O esta persona significa mucho en mi vivir, en mi vida. Hay una conexión muy linda y yo no quiero perder esto. Y yo tengo que cambiar. Y lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. No tengo de otra. ¿Verdad? Pero si tú le presionas, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar. Yo te aseguro que esa persona no va a cambiar. Porque le estás dando mucha importancia. Porque le estás demostrando que eres débil a eso. Cuando le demuestras y sueltas, ahí es cuando la persona recapacita. Ok. Y con eso yo no siembro aquí el orgullo, ni el ego, ni la ira, ni nada. La dignidad y darse uno su lugar. El valor que nosotros mismos no tenemos que dar para que otros no valoren. Ok. Así que vámonos ahora con el enorme. Vamos a sacar unas cartitas. Como hemos hecho en todos los signos. Vamos a sacar una cartita solo para ver. Vamos a sacar. Vamos a partir en tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para ti cáncer, con mucho cariño, en el amor futuro inmediato. Vamos a partir en tres y vamos a agarrar el monto del medio. Aquí se están cayendo todas las cartas. Vamos a ponerlas por aquí. Bueno, vamos a ver. La primera carta que te sale es el CES. Es la cuchilla, ¿verdad? Aquí parece que pasaste algo en tu vida en el pasado y te muestra que terminaste algo. Algo finalizó en tu vida. Algo tuvo un final. Ok. Y fue algo doloroso. Acuérdense que los cuchillos no son placenteros. Ok. Aquí te viene ahora la montaña. Lo que quiere decir es que es una situación que estuvo estancada. Parece que esta persona vino con un nuevo renacer. Ok. Es una persona que viene para algo nuevo. Aquí parece que para muchos de ustedes puede ser alguien del pasado, pero para muchos de ustedes es algo nuevo. Acuérdense que el niño es algo nuevo. Es un bebé. Es alguien que nace. Ok. Es una nueva luz en el mundo, en la vida. Es un nuevo regalo, un nuevo juguete. Es alguien nuevo. Tal vez tú dejaste algo atrás doloroso, que se estancó. Y pueden ser para muchos de ustedes alguien nuevo. Ok. Pueden ser alguien nuevo, totalmente nuevo. O pueden ser personas que vienen del pasado con un corazón nuevo. Pero bueno, vamos a seguir mirando. Aquí han habido traiciones. Yo pienso que esta persona del pasado, si es para ti, escucha este mensaje. Si hay alguien que viene del pasado con un corazón nuevo, cáncer. Es una persona que ha causado mucho dolor en tu corazón. Ok, pero esta persona viene para estar frente a frente a ti. Ok. Viene a darte el frente. Viene a enmendar y que hayan cambios positivos. Las cigüeñas son cambios. Pueden haber embarazos aquí. En esta tirada pueden haber personas que estén ya embarazadas o puedan quedar embarazadas. Así que ojo con eso. Vienen encuentros. Para muchos de ustedes, para mí, lo más fuerte es que alguien viene del pasado con un corazón diferente. Con un nuevo sentir. Dispuesto a luchar por esta relación. Ok. Pero pueden ser también un nuevo comienzo por el niño. Ok. Así que bueno, vamos a ver ahora ya rápidamente es algo que se va a parecer algo que, verdad, es fuerte, es duro, pero sí se puede. El sol trae la claridad, trae la luz, trae la alegría. Vienen avances, vienen nuevos comienzos. Así que yo pienso que cáncer es una bonita oportunidad para ti. Estas cartas para que las aproveches las energías. Vamos a ver el árbol interior, que es para mí el árbol de la vida, porque es ese árbol que todos tenemos, que nos representa a nosotros como seres humanos, que vamos creciendo como seres humanos. Es el árbol interior, el árbol de vida. Vamos a ver un consejo de vida para ti en el amor, ¿verdad? ¿Cómo te vas a presentar en la vida si vas a llegar a encontrar esa felicidad? Cáncer. Vamos a sacarla del medio. Lluvia. Sin lluvia no hay arco iris. Y creo que te salió el sol como resultado final. Así es que aquí está tu mensaje. Sin lluvia no hay arco iris. Ese va a ser tu título. Ok. Espero que mires el video entero para que veas por qué te puse ese título. Porque la verdad que lo dice todo. Ok. Todo lo que te dije te sale aquí en una carta. Así es que muchas gracias. Los quiero mucho. Suscríbete al canal si encontraste conexión. Si te gustó, denme me gusta. Dígame sus comentarios. Comparte mis videos. Suscríbete ahora. Ahora. Suscríbete. Que después se te pierde la señora. Ay, Dios mío. ¿Dónde se me entró esa señora? ¿Dónde se me dio? Que no la encuentro, Dios mío. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no me suscribí? ¿Por qué? Un beso. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Que la paz de Dios siempre esté con ustedes. La esperanza. La fe. Ok. Y que Dios me le dé lluvia, de bendición a todos ustedes. De cáncer. Los quiero mucho. Un besito. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Dios me lo bendiga.